Marta 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 Y con una criatura más hermosa que pequeña marca paso Marta está ya como loca de mánico, oh mío de mánico, oh mío Sin tu golpe en el pecho yo solo quería besarte, ha salido marca paso entre vísceras y sangre Mírale que ojito tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Mírale que no va a rotar el águerro y ahora Mírale que no va a rotar el dame que morirá con su padre, a su padre está en su madre, a su padre está en su madre, a su madre, a su madre, a su madre. ¡Gracias!